¡Mucho! ¡Amor! ¡Mucho! ¡Rifando incontroliano! ¡Pese a que empiece! ¡Golantes Matosas 23! ¡Ven! ¡Eres necesidad para los cuatro nuevos! ¡Eres necesidad para el plato! ¡En Pantera! ¡Para Cami! ¡No hay una batería! ¡Para Erli! ¡Rubos con los romanos! ¡No hay dos! ¡Y ese parece que son los dichos que que llenan! ¡Polocano! ¡Eres necesidad para los romanos! ¡Es una batera de la Edad del 1.52! ¡Haciendo Historia! ¡Polocano! ¡Polocano! en el segundo lugar, Manos, en el segundo lugar, Manos, en el segundo lugar, Pato, en el segundo lugar de Tachi, en el segundo lugar de aquí, en el segundo lugar de acá, San Clemente, en el segundo lugar de la ciudad. ¡Cuglo! ¡Garadipute! Son of Cent provisions ¡Cuglo! ¡Gracias por ver si! 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 ¡Gracias por ver si!